Bueno, buenos días. Muchas gracias por elegir este track frente a los otros que podéis haber elegido. Y no sé si habéis estado en la keynote de antes, pero a mí lo primero que me gustaría es... Bueno, nos han contado que hay 41 ponentes en esta edición y me gustaría pedir un fuerte aplauso para esas 41 ponentes que este año están viniendo a compartir con nosotros una charla. Bueno, muchísimas gracias. Esta charla va de refactorizar, rima con simplificar o más bien el subtítulo es lo más importante ¿Por qué el miedo conduce a código inmantenible? ¿Vale? ¿Cuántos de vosotros os habéis encontrado en esta situación? Me están troleando. Un segundo. ¿Me podéis dejar un clicker? ¿Tenéis un clicker, por fa? ¿Un pasador? Me está troleando este. No, no, que se le ha acabado la pila. ¿Tenéis uno? Por favor, ¿me puede dejar alguien un pasador? Gracias. Un segundo. ¿Cómo le bajo la resolución a esto? Vale. ¿Qué pasa, tío? ¿Se ve o no se ve? No se ve. ¿Y por qué claveo ahí? No se ve. Vale. Perfecto. En esta sala siempre pasa lo mismo. Me voy a llevar el punto del aire de recuerdo. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cuántos de vosotros os habéis encontrado en esta situación? ¿Vale? Veis un código, dices, uy, esto estaría bien refactorizarlo. ¿Vale? Vamos a refactorizarlo. Y de pronto, ¡buah!, nos muerde esa refactorización. Nos quedamos así un poco, dices, bueno, ya si eso, ya en otro momento. ¿Vale? ¿Cuántos de vosotros habéis visto código, habéis sentido la necesidad de cambiarlo, de mejorarlo, de refactorizarlo? Y no lo habéis hecho por miedo a romper algo, por miedo a que no funcione, por miedo a que cuando lo despliegues en producción se rompa algo y a que no funcione. ¿Vale? Eso como desarrolladores. Pero si sois responsables de un equipo, la situación es mucho peor todavía porque la refactorización es una actividad que es tocar algo que funciona sin aportar nada nuevo al cliente, porque esa es la definición de refactoring, que no cambias el comportamiento externo y que tiene un riesgo potencial de estropearlo. Entonces, ya cuando eres manager, ves el refactoring como algo secundario, como algo opcional y como algo lejano. Yo soy Javier Abadía, trabajo en StyleShades y en los últimos años he intentado que en los equipos en los que yo estaba, el refactoring fuera prioritario, fuera cotidiano. ¿Vale? Eso es lo que yo he intentado en los equipos en los que yo he estado trabajando. La definición obligatoria que es refactorizar. Refactorizar es cambiar la estructura de un código para mejorarlo sin cambiar su comportamiento exterior. Y he subrayado las tres partes importantes. Hay que mejorar el código para dejarlo peor, pues mejor no tocarlo. Bueno, solo cambia el interior y el exterior sigue comportándose como se debe comportar. ¿Vale? Entonces, para refactorizar hay un libro buenísimo. Salió una edición hace, creo que son, no sé, 19 años y ha salido otra el año pasado de Martin Fowler, que es la biblia del refactoring. Entonces, para refactorizar, compraros ese libro, lo leéis, hacéis test unitarios y os ponéis a refactorizar. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí mi charla. Muchas gracias por vuestra atención y no os olvidéis de ponerme las cinco estrellitas. ¿Vale? Hasta luego. Bueno, evidentemente no es esta la charla y no es esto lo que os voy a contar. No os voy a contar cómo se hace el refactoring de una forma mecánica. ¿Vale? Yo he venido aquí, me han dado la hora de las 10 en la sala grande y he venido a contaros mi vida. Entonces, me voy a remontar, no mi vida entera, pero sí me voy a empezar desde 2008. En 2008, yo me fui con mi mujer y unos amigos a Nueva York. Era en noviembre, porque en noviembre, el primer fin de semana de noviembre de todos los años, se corre la Maratón de Nueva York y mi amigo Edgar, pues corría. Y fuimos a verle y animarle y de paso pasar unos días en Nueva York de turismo. Esta es la foto de Edgar después de haberse corrido 42 kilómetros y no sé si veis la sonrisa que tiene y la cara de satisfacción que tiene. ¿Vale? Aquí volvíamos en el autobús al apartamento y no sé si veis cómo le mira la gente. Qué satisfacción después de haberse pegado una paliza de correr 42 kilómetros. Y yo, lo bien que me lo pasé ese día, la cara de satisfacción que le veía, para mí en ese momento correr 5 minutos era una utopía. ¿Vale? Yo me ponía a correr y no podía. Entonces, yo le vi y me moría de envidia por dentro. Yo decía, yo esa medalla la quiero para mí, esa sonrisa la quiero para mí. ¿Vale? Entonces, cayó en mis manos un libro que se llama el manual del corredor principiante que te explica cómo empezar a correr cuando no has corrido en tu vida. Y es un método que dice, la primera semana tú te pones las zapatillas, sales a correr y corres un minuto y caminas 4. ¿Vale? Y eso lo repites 8 veces. Entonces, es algo que es perfectamente asumible, todos podemos correr un minuto, luego caminas 4, pero ya te acostumbras desde el primer día a estar 40 minutos fuera de tu casa, a crear un hábito de salir a correr. ¿Vale? La segunda semana, pues corres 2 minutos y caminas 3. La tercera semana, corres 3 minutos y caminas 2. Y llega un momento, al cabo de 13 semanas, que corres 50 minutos seguidos. Y para mí eso era ciencia ficción, pero empecé a seguir el método ese y, joder, al cabo de las 50... No, al cabo de las 50 semanas, no. Al cabo de las 13 semanas, corrí 50 minutos. Y una vez que ya corres 50 minutos, pues ya puedes empezar a correr distancias más largas, a entrenar más cosas y tal. Entonces, pues me puse a correr, me puse a correr. Y esto, aquí falta un poco de música épica, ¿no? Entrenamiento, tal. Y al final, en 2013, pues me fui con unos amigos a Nueva York y pude completar, como era la ilusión, el sueño que yo había tenido 5 años antes, completar la maratón de Nueva York. Y ya tenía mi medalla y mi sonrisa. ¿Vale? Y bueno, pues... Y esto es 5 años más tarde, en 2018, el año pasado, no sé si os acordáis, que se puso de moda el 10 years challenge, ¿vale? Que era poner una foto de hace 10 años y una foto de ahora. Y ese es mi 10 years challenge. Entonces, veis en este lado a un señor gordito y al otro lado, pues a un señor igual de feo, pero con 10 kilos menos, ¿vale? Y entonces, yo os estoy contando mi vida, no porque sea muy interesante, sino porque estoy convencido que lo que hace correr en una persona es lo mismo que hace el refactoring en un equipo y en una base de código. Y creo que la analogía es bastante buena y lo vais a ver a lo largo de esta charla, ¿no? ¿Qué hace correr en una persona? Bueno, pues hay una marca de zapatillas que es ASICS, que no sé si sabéis lo que significa. Significa mente sana en cuerpo sano, ¿vale? Anima sana en cuerpo sano. Y eso es lo que hace correr. Correr no es solo que te quites peso y que puedes correr más, sino que te encuentras mucho mejor mentalmente, tienes mejor humor, te apetece comer mejor, ¿vale? Tiene un montón de beneficios más allá de estrictamente correr, ¿vale? Entonces, eso nos lo vamos a llevar al terreno del software. Y entonces, os voy a contar otra historia, una historia en la que yo creo que todos vosotros habéis sido protagonistas alguna vez, de cómo empieza un proyecto de software. Llegamos el primer día con nuestro gorro hipster, el Mac recién formateado, el cuaderno con todas las hojas en blanco, nos sentamos ahí en la mesa y decimos este proyecto lo vamos a hacer bien, ¿vale? Vamos a seguir todas las buenas prácticas, nos bajamos al Starbucks y nos cogemos un late con un shot de vainilla y nos ponemos ahí a trabajar con toda la ilusión del mundo, ¿vale? El repositorio vacío, perfecto, lo vamos a hacer perfecto. Entonces, empieza nuestro viaje y al cabo de, no sé, en algunos proyectos es antes y en otros después, nos encontramos en esta situación, ¿vale? ¿Os habéis encontrado en esa situación alguna vez? Sí, ¿no? ¿Y cómo hemos llegado hasta aquí? Bueno, pues para ver cómo hemos llegado hasta aquí hay que rebobinar un poco la película, ¿vale? Y entonces este es el primer día del proyecto, donde... ¿Vale? Donde hacemos la... A ver, este proyecto no ha ido mal por usar microservicios, ¿vale? Que puede ser una razón, pero no ha ido mal por usar microservicios. Este proyecto ha ido mal y a ver si identificáis patrones en esta historia. Llegamos el primer día, está la base de código muy bien, entra el CTO o el comercial o quien sea por la puerta y dice, tenemos un cliente, hay que hacer una feature súper importante, hay que hacerlo, ¿vale? Entonces, tenemos a alguien que se pone, popo, popo, cuatro semanas, tres, cuatro semanas, es súper importante y hace esa feature. Entonces, claro, después de cuatro semanas, el día que va a hacer esa pull request a la base de código, es una pull request masiva, de lo que ha podido hacer cuatro semanas casi trabajando horas extras. Y además esa pull request tiene dependencias nuevas, tiene migraciones de base de datos, es decir, no es tan fácil ponerla en producción. Entonces la suelta, el resto del equipo la revisa más o menos, porque no puede revisar, porque corre prisa y porque no puede revisar tampoco el código de cuatro semanas en media hora. Cuesta un dolor ponerlo en producción porque nos faltan dependencias, pero al final a martillazos lo conseguimos poner en producción. ¿Vale? Perfecto. Y esa pull request tiene sus test unitarios, está bien hecha, tiene su ingeniería, tiene sus test unitarios, tiene todo. Al día siguiente llega otro desarrollador y se pone a hacer otra feature que no tiene nada que ver con la anterior. Entonces se baja el código y no tiene las dependencias que necesitaba el primero. Dice, joder, no tengo las dependencias. El otro, como ha estado cuatro semanas trabajando a saco, ha ido de vacaciones, entonces no le puede preguntar. Y dice, bueno, pues me comento el código que ha hecho este y esos test y yo tiro por mi parte porque no tiene nada que ver. ¿Vale? Entonces, ¿vale? No me funciona, lo consigo comentar y hago el merge. A la semana siguiente llega otro desarrollador, ¿vale? Y lo mismo, se pone a trabajar y no le funciona. Y entonces este de abajo le dice, ni lo intentes. Yo me pegué dos días y no he conseguido hacerlo funcionar. Lo que tienes que hacer es comentarlo y ya está, y tirar para adelante. Pero este desarrollador sí que necesitaba algo de lo que había hecho el primero. ¿Vale? Le hubiera venido bien una función que había hecho el primero, cambiarla un poquito para utilizarla y no repetir código. Pero como no puede ejecutar sus tests, no puede instalarse las dependencias que necesita, le da miedo. ¿Vale? Entonces lo que hace es copiar código y lo pega. ¿Vale? Y hace su trabajo, hace sus tests de su parte y todo funciona muy bien. ¿Vale? Lo mergea y ya lo que ve el siguiente es código legacy. ¿Vale? ¿Por qué? Porque hay una base de código con dependencias que no funcionan bien, con una parte de los tests que no se pueden ejecutar, con código duplicado en varios sitios y miedo a tocar determinadas partes del sistema. ¿Houston? ¿Qué ha pasado? Ya vuelve, ya vuelve, ya vuelve. Será el fuego ese que he puesto en la diapos. ¿Sí? ¿No? ¿Vale? ¿Vale? Es código legacy, es una base de código con la que ya empieza a resultar muy difícil trabajar. ¿Y de quién ha sido la culpa? Pues ha sido de todos y de ninguno. Cada uno ha hecho su parte, ha hecho sus tests, ha cumplido su feature, pero entre todos han dejado que la base de código se degradara, ¿vale? Y que fuera cada día más difícil trabajar con ella. Y por eso hemos llegado a este punto. Entonces, cuando estamos en este punto, trabajar con ese código cada vez es más difícil, ¿vale? Cada vez es más difícil ejecutar todas las partes del código, lanzar los tests, modificar partes, porque cada vez es más difícil de entender y cada vez es más atractivo decir, voy a empezar de cero, ¿vale? Siempre hay alguien que lo dice, esto es una mierda, habría que reescribirlo de cero. ¿Vale? Y el día que alguien dice eso, esta imagen se forma en la mente de todos. Sí, habría que reescribirlo de cero. Y te imaginas un código limpio sin todos los problemas que tenemos en ese código, ¿vale? Esta foto es de una peli que se llama Zootopia y esto es una utopía. Y el problema de la utopía es que te quita las ganas de mejorar lo que tienes, ¿vale? Porque total, ¿para qué vas a trabajar en esto si lo vamos a reescribir de cero? ¿Vale? Entonces, si algún día tenéis la tentación de hacer refactoring y mejorar lo que tenéis o escribir de cero, para que se os quiten las ganas, leed este post de Joel Spolsky que explica por qué reescribir de cero casi siempre es una mala idea. ¿Vale? Y es por tres razones. La primera es que el código de producción es un gran repositorio de información súper valiosa. Es la acumulación de un montón de decisiones que se han ido tomando en el proyecto, de peticiones del cliente, de bugs que se han resuelto, horas y horas de proyecto están ahí metidas. Más claras o menos claras, pero están ahí. Otra razón, para no reescribir, es que presupone que la segunda vez no vamos a cometer los mismos errores que la primera. ¿Vale? Pero es que el primer día también queríamos hacerlo bien y también veníamos con todas las buenas intenciones. Entonces, esas, o cambiamos algo o vamos a caer otra vez en los mismos errores. Y la tercera razón, que pasa muchas veces, es que el sistema de producción hay que seguirlo manteniendo. No le puedo decir a los clientes, mira, es que la aplicación no va a estar disponible durante ocho meses porque hemos pensado que nuestro código es una mierda y lo vamos a reescribir. ¿Vale? Bueno, eso hizo Netscape y por eso usamos ahora todos Netscape como navegador. ¿Vale? Entonces, como eso no es una opción, vamos a ver cómo tratar con el código legal. Y yo aquí quiero hacer una defensa del código legacy. Yo he estado en esta sala y en estas conferencias, en charlas, donde se ridiculiza el código legacy. Empiezas a hablar, y había esto, y había esta cagada, y no sé qué, y todos riéndonos. Ja, 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 ja. Y parece, tú escuchas esas charlas y escuchas a todo el mundo riéndose, y parece que es que hay dos tipos de desarrolladores. Los que venimos aquí a estas conferencias, que lo hacemos todo bien, y meamos colonia, y los desarrolladores, los otros, ¿vale? Que son los que hacen el código legacy. Pues no, es que somos los mismos, somos nosotros. Somos nosotros, día a día, los que hemos dejado que un código se convierta en código difícil de trabajar. Entonces, ¿y eso cómo hemos llegado? Pues os lo he contado. El código es difícil de entender. Como es difícil de entender, me da miedo tocarlo por si lo rompo. Como me da miedo tocarlo al añadir una nueva feature o arreglar un bug, en vez de modificar el diseño del código para que la nueva feature entre más limpiamente o el bug se resuelva más limpiamente, lo que hago es escribir ñapas y código encima del código que ya tengo, ¿vale? Y doy mil vueltas para no tocar lo que ya existe porque no sé si lo voy a romper. Y eso hace que el código sea todavía más difícil de mantener, ¿vale? Y todavía más difícil de entender. Y este círculo, ¿vale? Trabajar en este círculo es una mierda. Entonces, el código legacy lo tenemos que dejar de ver como un castigo y como, ¡jo, menuda mierda! Lo podríamos escribir de cero y verlo como una herencia, ¿vale? Porque es algo nuestro. Legacy significa herencia y es como os decía, es un repositorio de información súper buena de qué es lo que nos ha pedido el cliente, de qué bugs hemos resuelto, de compatibilidades con distintas versiones de otras... No sé, es un tesoro que lo que tenemos que hacer es arreglarlo y llevarlo a un buen estado para poder trabajar con él, ¿vale? Entonces, la charla es de todo se sale, ¿vale? Como decía Pocholo. Y existe otro mundo. Y ese mundo se llega a él priorizando muy claramente todas nuestras tareas en posis de colores y poniéndolos en columnas en la pared de la oficina. Las prácticas Agile, ¿vale? Tienen su valor y tienen su punto, pero no sé si sabéis cómo nacieron. Se inventaron hace 19 años, porque hace 20 se inventó el Extreme Portable. El Extreme Programming fue la auténtica revolución del software. Fue el día en que dejamos de hacer Waterfall y empezamos a hacer software de otra forma. Lo que pasa es que el Extreme Programming tenía unas ideas tan revolucionarias que era imposible que las grandes empresas, las indras de la vida, pudieran adoptar esa metodología. Hablo de las indras de la vida de hace 20 años. Era imposible que las pudieran adoptar. Entonces, surgió una industria para endulzar y hacer más asumibles por las grandes empresas y los grandes equipos estas prácticas, ¿vale? Estas prácticas. Es que decía cosas tan revolucionarias como que solo hay que trabajar 40 horas por semana. Decían cosas como que tienes que tener a un cliente permanentemente en el equipo para poderle preguntar cosas. Decía cosas como que tienes que sacar versiones todas las semanas. Todas las semanas. Pero eso, ¿cómo va a ser? Es que el software se hacía de otra forma. Se hacía... Los proyectos tenían un año de recogida de requisitos antes de empezar a codificar. Hay que hacer Per Programming. Hay dos programadores para hacer lo mismo. O sea, esto era súper revolucionario. No entraba en la cabeza que hacer software así era más económico que hacerlo de la otra forma. ¿Vale? Y son todo un montón de prácticas en el centro de las cuales está el refactoring. Y vais a entender por qué yo la pongo en el centro y por qué creo que está muy interrelacionada con el resto de prácticas. Más tarde se ha visto que en empresas de producto, en vez de tener a un cliente, puedes tener un Product Manager, que es el que hace el papel de cliente dentro del equipo. Y a veces haces Per Programming y a veces si no haces Code Reviews, que es las revisiones de código, que cumplen un poco el mismo papel de transferencia de conocimiento y de revisión de código. Lo importante de estas prácticas es que se apoyan unas en otras o unas a otras. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir, por ejemplo, que para tener un diseño simple, tengo que estar continuamente refactorizando, ¿vale? Continuamente viendo dónde me ha surgido complejidad y quitándola para hacerlo simple. Pero además es que tener un diseño simple me ayuda a hacer refactoring porque el código es más fácil de entender y es más seguro hacer un refactor. Lo mismo, si el diseño es simple, encontrar un bug es más sencillo. Entonces no me tengo que quedar hasta las 12 de la noche a encontrar un bug que ha surgido porque lo encuentro más fácil. Hago testing, es decir, refactorizo el código para que sea más testeable y tener test me hace más fácil hacer el refactoring. Entonces todas estas prácticas están relacionadas entre sí de una manera que si haces bien unas, te resulta más fácil hacer las otras. Y si haces, hay algunas que si no haces es imposible. Por ejemplo, si no haces versiones muy cortas, es imposible hacer refactoring. Es un desastre. Entonces, toda esa serie de relaciones, lo bueno que tienen es que si empiezas a tirar del refactoring, te salen todas las demás. Es lo que os decía antes de correr. Si empiezas a correr, te entran ganas de comer bien, te entran ganas, estás más contento. Todo ese tipo de consecuencias son las que, iba a decir sufres, pero no, lo contrario, y las que te beneficias en un equipo cuando empiezas a hacer refactoring. Entonces llegamos a cambiar ese círculo porque el código es simple. Como el código es simple, lo puedo cambiar con confianza de que no voy a romper nada. Puedo añadir features y bugs dejando el código lo más simple posible porque por el camino estoy refactorizando para que el diseño se quede simple. Y el código sigue siendo simple. Entonces llegamos a este círculo virtuoso que muchos lo vemos como algo que está allí, lejano. Que nos gustaría, sabemos que funciona, nos suena bien, pero dices, ¿cómo llego ahí? Pues ¿cómo llego ahí? Pasito a pasito, corriendo. Entonces, bueno, si esto fuera una peli, pondríamos aquí una escena de entrenamiento y ya podríamos empezar, cambiaríamos la dinámica del equipo y ya mágicamente entraríamos en ese círculo. Pero eso no funciona así, ¿vale? La vida real no funciona así. Hace falta empezar caminando un manual del corredor principiante. En el software yo encontré este otro libro que es la guía del refactor cotidiano de Fran Iglesias que me gustó mucho. Y es un libro donde nos cuenta refactors súper sencillitos. ¿Vale? Dices, quitar un comentario. Pues esa variable que se llama A le llamo Aria y llama el comentario me sobra. ¿Por qué? Porque los comentarios muchas veces son desodorante. Como huele mal, pongo un comentario. ¿Vale? Pues es mucho mejor quitar el mal olor y así no necesito desodorante. ¿Vale? Y otras veces también, pues los comentarios son mentirosos. ¿Vale? Estaba ahí el comentario, cambió el código y no cambiamos el comentario. Entonces, por ejemplo, un refactor muy sencillo es cambiar, eliminar comentarios. Otro es consolidar condicionales. ¿Vale? Cambiar una condición que es más o menos complicada, encerrarla en una función, ponerle un nombre. Otro es renombrar variables. Estos son refactores que tienen un alcance muy limitado. El riesgo de romper algo es muy pequeñito. Pero ya nos ayudan a ir cogiendo el hábito y a empezar a que se haga refactor en el equipo. Y además, a mejorar el código al nivel más bajo, ¿no? Al nivel de funciones, al nivel de líneas de código. Eso ya tiene un beneficio de por sí y ya enseña al equipo a ir mejorando el código poco a poco. ¿Vale? En el... Si os compráis el libro este, que después de ver esta charla espero que sí, que sea lo primero que hagáis. Fowler habla de los dos sombreros. ¿Vale? Lo que dice es que yo cuando estoy trabajando con el código tengo que tener dos sombreros y me los puedo cambiar cuando quiera, pero no puedo hacer las dos cosas a la vez. No puedo estar escribiendo cosas nuevas o haciendo refactoring. ¿Vale? Es una de las cosas que dice Fowler. O mejoro el código sin cambiar el comportamiento o cambio el comportamiento. Y luego hay un catálogo de refactors que son también muy pequeñitos, son atómicos. Y además, normalmente un refactor más grande es como la concatenación de muchos de esos refactors pequeñitos. Y como son pequeñitos, se pueden automatizar. Y muchas herramientas ya están automatizadas. Entonces, es muy seguro hacer esos cambios. ¿Vale? Y a mí, más que el catálogo de refactors, que está muy bien, me gusta el catálogo de smells. ¿Vale? De olores de código. Porque ya los empiezas a reconocer y empiezas a ver en los puntos de un código donde hay que ir tocando para mejorar ese código, ¿no? La calidad de ese código. ¿Vale? Entonces, bueno, pues hay una serie de codesmails y los refactors que ayudan a mejorar ese código. El refactor se puede hacer, o Fowler dice que lo hagamos en tres momentos. Un momento es para entender el código. ¿Vale? Lo que dice es que él, cuando está leyendo código, lo está cambiando para entenderlo mejor. Si tú estás leyendo una función y te cuesta diez minutos entender esa función, seguro que hay cambios que puedes hacer en el código para que esa función se entienda mejor. Bueno, pues si los haces y los dejas comiteados en el código, el siguiente que vaya a leer esa función ya no pierde esos diez minutos. ¿Vale? Es lo que viene a decir Fowler. Otro momento para hacer refactor bueno es justo antes de resolver un bug o de añadir una nueva feature. ¿Vale? Analizamos y decimos, uy, para arreglar esto tendría que tocar aquí. Pero para tocar aquí, a lo mejor tengo que tocar en tres sitios. Lo que voy a hacer es unificar esos tres sitios en uno solo y así lo arreglo en un solo sitio. ¿Vale? Bueno, pues es un momento muy adecuado para hacer el refactor. O al terminar, es decir, después de añadir un, arreglar un bug o añadir una feature, veo que el diseño no me ha quedado lo más sencillo que podría ser y dedico un tiempo a dejar ese diseño un poco mejor para el siguiente que venga. ¿Vale? Esos son los tres momentos del refactor. Uno de los mensajes que más me gusta del libro de Fowler, ¿vale? Es las razones no válidas para refactorizar. En muchas reuniones escuchas, esto hay que refactorizarlo. Y las razones que se invocan son, es porque es una buena práctica de ingeniería, es porque tenemos que dejar el código más limpio. ¿Vale? Eso a mí me suena a, pues eso, a los que hacen ejercicio por hacer ejercicio, ¿no? Por el culto al cuerpo. El refactor es un ejercicio, pero no es el objetivo en sí. El objetivo no es dejar el código súper bien. ¿Vale? El objetivo es que el código esté bien para que sea más económico y más productivo trabajar con ese código. ¿Vale? Las razones para hacer refactor tienen que ser puramente económicas. Tienen que ser que el código se entienda mejor, que como se entiende mejor, encuentro los bugs más rápidamente y que como el diseño es simple, puedo programar más rápido. ¿Vale? Esas son razones puramente económicas. Y con razones puramente económicas puedo convencer a cualquier manager de que hay que dedicar tiempo y esfuerzo en el equipo a hacer refactos. ¿Vale? Entonces, siguiendo un poco con esto de que las prácticas de stream programming se... se apoyan unas a otras o se apoyan unas en otras. Por ejemplo, a mí me gusta mucho esta del diseño simple. ¿Vale? Y os voy a poner un ejemplo. El principio es este, el YACNI. You're not gonna need it. Imaginaros que estamos... Nosotros estamos desarrollando una aplicación y esa aplicación se la vendemos a clientes. ¿Vale? A empresas. Y hay una funcionalidad que se conecta con Jira. ¿Vale? Con el Jira del cliente para añadirle issues y que ellos puedan gestionar sus historias. ¿Vale? Entonces, se conecta con Jira. Estamos en la reunión de planificación y alguien dice, bueno, claro, pero es que este cliente tiene Jira, pero hay otros clientes que a lo mejor no gestionan sus tareas con Jira. Lo hacen con Trello. ¿Vale? O con Zendesk. O con monday.com. Dices, vale. Bueno, pues, no habría ningún problema porque más o menos funcionan igual. Entonces, podemos tener una abstract issue manager para gestionar todos más o menos igual. Pero nuestra aplicación podría funcionar igual. ¿Vale? Entonces, el equipo ahora mismo tiene tres opciones. ¿Vale? La primera opción es implementar esto. Implementar las cuatro subclases y la clase principal. La segunda opción es decir, sí, sí, muy bien, pero ya cuando tengamos otro cliente que use Trello ya volveremos aquí. Implementamos, nos centramos solo en Jira, que es lo que necesitamos a día de hoy. Y la tercera opción, ¿Vale? Es decir, vale, solo hacemos Jira, pero vamos a crear ya la clase abstracta y así cuando tengamos otros, que enganchar otros sistemas, ya tenemos el sitio para hacerlo. Nos lo hemos dejado preparado para que nos cueste menos. ¿Vale? ¿Quién vota por la primera opción? ¿Nadie? Uno aquí. Vale. Te regalo el punto de la I. ¿Quién vota por la segunda opción? ¿Vale? Más o menos. ¿Y quién vota por la tercera opción? ¿Vale? Lo que me temía. El principio de Yagni nos dice que la opción correcta es la 2. ¿Vale? ¿Y por qué es la 2? Aunque el cuerpo de ingenieros nos pide la 3, porque es que a mí también me lo pide. ¿Vale? Es la 2, porque si 4 meses después habíamos acertado y la implementación que habíamos hecho de esa clase abstracta era perfecta, ¿vale? No tendremos que cambiar nada, pero hemos incurrido en dos costes. Un coste del desarrollo que hemos hecho antes de tiempo, entonces hemos tenido que retrasar otras cosas, porque hemos dedicado un tiempo a hacer esa clase abstracta. Y luego el coste de mantenimiento. Es decir, si esa clase de Jira la hemos tenido que cambiar 7 veces, hemos tenido que cambiar 7 veces la clase de Jira y la clase abstracta. ¿Vale? Que era algo que si no hubiéramos tenido la clase abstracta no hubiéramos tenido que hacer durante esos 4 meses. Entonces, aunque hayamos adivinado el futuro perfecto y lo hayamos hecho perfecto, hemos incurrido en dos costes que eran innecesarios. Pero es que normalmente no somos perfectos. ¿Vale? Normalmente, cuando llega el momento de usar algo que pensamos hace 4 meses, siempre hay que cambiarlo un poquito. ¿Vale? Entonces, tenemos los costes esos mismos de si lo hubiéramos hecho perfecto y además el coste de cambiar algo que hicimos hace 4 meses. Y ya si no nos hacía falta, entonces sí que hemos hecho el panoli totalmente porque hemos incurrido en costes por todos los lados y además tenemos un coste de quitarlo. ¿Vale? Entonces, esto va a hacer el código simple. El código simple y el código simple nos ayuda a no tener miedo ¿vale? para trabajar con el código. Esto, este YACNI solo lo podemos hacer si no tenemos miedo a refactorizar. Si tenemos la confianza de que 4 meses después cuando yo necesite algo voy a poder cambiar el código y añadirlo fácilmente. En un equipo donde hay miedo a tocar el código la opción normalmente elegida es la 3 porque ya me dejo el hueco preparado para no tener que tocar algo que hice hace 4 meses. Pero ese miedo es el que nos lleva a tomar una decisión equivocada e incorrecta. Otro ejemplo es la parte de que el código es de todos ¿vale? Y las revisiones. Fijaros, Fowler dice que cuando lee código lo cambia. Hay equipos donde eso es casi causa de lapidación. ¿Cómo has tocado mi código? ¿Vale? El código es de todos y si tú ves un código que cambiándolo se entiende mejor hay que cambiarlo. ¿Vale? Para eso tenemos unos coding estándar para que no haya las típicas guerras de los tabs y los espacios y los nombres de tal. Hay una forma estándar en la que se escribe el código y sobre todo hay un respeto. Tú sabes que esa persona que está cambiando el código lo hace con respeto hacia tus decisiones y hacia tu forma de escribir el código. Pero también pensando en el bien del equipo. Pensando en que todos vamos a entender mejor ese código. ¿Vale? Y eso también tiene que haber una cultura muy sana de pull request de leer código y de aceptar el código de los demás y de mejorarlo que ayuda a que los más juniors del equipo vayan aprendiendo cómo se trabaja y cómo se escribe el código en ese equipo. ¿Vale? Si tú aprendes y tú sabes si hay respeto entre la gente del equipo no hay miedo a cambiar el código y a seguirlo mejorando. Otro punto es el de las versiones cortas. ¿Vale? Si os acordáis el de las cuatro semanas este que había estado trabajando nos han mandado imágenes exclusivas de cómo fue ese merge. ¿Vale? Está ahí. Yo cuando cuando veo una pull request pienso que es darle un martillazo a mi código. ¿Vale? Si es una pull request de cuatro semanas eso es un ¡boom! ¿Vale? Si hago pull request pequeñitas lo que estoy haciendo es darle golpecitos pequeños para llevar mi código a donde quiero. Eso es lo que tenéis que hacer. Cada pull request es un impacto sobre el código que lo desestabiliza un poquito. Entonces lo que hay que conseguir a ver alguien que ha pasado por esta situación lo que hace es cogerle miedo a los merge y toma la decisión incorrecta que es retrasar los merge cuanto más mejor con lo cual la pull request es más grande todavía. Y lo que hay que hacer es lo contrario es si duele hazlo más a menudo para que duela menos. Entonces tienes que hacer pull request y ramas de un día de dos días. Fowler dice que hay que hacer commits directamente a master ¿Vale? Que no hay que hacer ramas. Me parece un poco demasiado radical pero esa es la idea es cuantos más pequeñitos sean los golpes que le des a tu base de código más estable va a ser todo. ¿Vale? Entonces hay que hacer ramas cortas. ¿Cómo se hacen ramas cortas? Pues haciéndolas independientes. Acordaros de lo de los dos sombreros. Si yo estoy haciendo una feature y veo la necesidad de hacer un refactor no tengo por qué meter el refactor en la misma rama que estoy haciendo la feature. Me puedo abrir otra rama hacer el refactor soltarlo lo antes posible al código de mis compañeros que se lo mergeen que se lo integren ¿Vale? Y yo sigo trabajando en mi feature. Esa es la solución correcta y son ramas muy pequeñitas. O por ejemplo features que tardo hay features que se tarda cuatro semanas en desarrollar pero voy integrando el código y le pongo un if para que ese código no esté activo. ¿Vale? Pero ya voy soltando el código. No estoy desestabilizando el código al final y no estoy sufriendo esas migraciones y esa puesta en producción al final. Lo voy poniendo en producción aunque esté oculto ese código está dormido lo voy poniendo en producción poco a poco y así no duele. ¿Vale? Entonces haciéndolo así dejas de tener miedo a integrar cosas en máster y haces las cosas mejor. Lo mismo con las bases de datos las migraciones esto sería una charla entera ¿Vale? ya para otro año el testing el testing es muy importante y casi no voy a hablar porque creo que lo tenéis muy claro que para hacer refactoring está guay tener unos test unitarios o unos test automáticos pero si no los tengo también se puede hacer refactoring me puede hacer un test ad hoc si estoy cambiando una función gigante con que me saque el mismo valor que me saca antes ya sé que lo estoy cambiando bien puede hacer unos test automáticos solo para este refactor que estoy haciendo y normalmente merece la pena merece la pena hacerse esos test aunque no tenga una batería de test súper buena no es excusa es que como no tenemos test no hacemos refactor no hay que hacer el test que necesitas para hacer un refactor y hacerlo ¿Vale? y si yo tengo test pues no tengo miedo a cambiar el código y finalmente me gusta el refactoring por esa relación que tiene con todo el resto de prácticas como una herramienta de diagnóstico de equipos ¿Vale? a los futbolistas para ver si tienen taras los ponen a correr pues a un equipo cuando lleguéis a un equipo pedirles que hagan un refactor ¿Vale? un refactor sencillo y entonces pasarán dos cosas o que lo hacen en 15 minutos entonces dices joder que guay este equipo funciona porque para hacer un refactor en 15 minutos hay que hacer bien muchísimas cosas o si no te sacan el cajón de las excusas ¿Vale? es que no tenemos no sé qué es que no sé cuántos y se les hace bola entonces un equipo donde se le hace bola un refactor sencillo lo bueno es que esas excusas ya te dicen donde hay que empezar a tocar en el equipo para arreglarlo ¿Vale? para mejorar esa situación es que cuando hacemos el merge nos salen muchos conflictos vale pues ahí hay que arreglar eso es que no tenemos test a eso hay que arreglarlo ¿Vale? me sirve como herramienta de diagnóstico de saber lo que está pasando entonces ya para terminar espero haberos convencido de que el refactor es importante en sí mismo porque mejora el código mejora el equipo el refactor es yo creo la práctica central del extreme programming pero el refactor por sí solo no se puede hacer hay que hacer muy bien otras muchas cosas que están que están alrededor está bien como herramienta de diagnóstico de equipos es un hábito hay que hacerlo todos los días y hay que hacerlo poquito a poco ¿Vale? no es el gran refactor de tres meses sino es todos los días poquito a poco ese sombrero nos lo tenemos que ir cambiando es un deporte de equipo y hay que hacerlo por las razones adecuadas ¿Vale? entonces yo espero que perdáis el miedo lo sustituyáis por confianza y que dejéis de ver el refactor como algo opcional secundario y lejano y lo convirtáis en algo necesario prioritario y cotidiano refactoring y creo que hay tiempo para alguna pregunta no hay tiempo para ninguna pregunta bueno pues me voy a quedar por aquí me preguntáis por los pasillos gracias gracias Gracias.